El día de la fecha recibimos a Guillermo Moreno, que tiene la amabilidad de atendernos. Él es economista, político y militante peronista. Fue subsecretario de Producción de la Ciudad de Buenos Aires entre el 90 y el 93, secretario de Comunicación de Néstor entre el 2003 y el 2006, y también fue secretario de Comercio de Cristina entre el 2006 y el 2013. Además, fue agregado económico de la Embajada Argentina en Italia entre el 2013 y el 2015. Bueno, Guillermo, te saluda. Acá Eduardo, estoy junto con mis compañeros Mariano y Joaquín. Antes que nada, agradecerte por atendernos y preguntarte cómo estás. Bien, bien, gracias. Y feliz día mañana para Eduardo, Joaquín y Mariano. Se lo merecen, así que disfruten el día del trabajador mañana. Bueno, muchas gracias. Justamente en estas vísperas del primero de mayo, queríamos consultarte cómo ves al trabajador en esta fecha, y más en este contexto económico por el que estamos pasando. Mira, en términos de distribución del ingreso, cuántos los trabajadores se quedan con la torta que se genera en Argentina, estamos muy mal, muy, muy mal. Imagínate que una de las consignas del general era el 50-50. Nosotros pensamos que hoy, dado el estado del arte, de la tecnología, la distribución del ingreso tenía que ser 60 para los trabajadores, 40 para el capital. Y yo creo que te debes estar acercando a una distribución exactamente al revés. 40 para los trabajadores y 60 para el capital. Bueno, tantitos y del tono. Sí, y vos justamente recién, Guillermo, mencionabas al general, por lo que nos gustaría preguntarte cómo fueron tus primeros acercamientos a la política y quizás más específicamente al peronismo. Mira, empezamos a los 14 años en aquella juventud peronista, que era toda juventud peronista, con un sistema generacional, digamos, todo el mundo se decía en juventud peronista. Si tenías entre los 12, 14 años y los 30. Bueno, esto fue la irrupción de una, de dos generaciones, digamos, ¿no? Porque se va a cada 20 años, por ahí son casi dos generaciones, que rompieron de la mano del general, con el lucho igual, digamos. La rebeldía contra el status quo y la rebeldía era la vuelta del general. Eso que hoy expresa mi ley, ¿no? Es la rebeldía de los jóvenes frente al Estado. Este país que no lo aguantan y que es culpa del Estado. Bien. O imaginate que tratan de explicarle a los jóvenes que la culpa no es del Estado, cuando siempre, si las cosas están mal, es culpa del Estado. Bueno, por eso nosotros nos rebelamos contra el Estado. Lo que pasa es que en aquel momento el Estado no encarnaba la dictadura. Sí. Y hoy el Estado es Alberto, es Cristina. Y bueno, ahí lo tenés a mi ley, transitando. Pero es eso lo que explica, explica casi el mismo tronco común del surgimiento de nosotros a la política, de mi generación en este caso de Morena. ¿La rebelión? ¿La rebelión? ¿Quién es presa hoy en la rebelión? No lo va a expresar Alberto Fernández. Lamentablemente tampoco la cámpora, ¿no? Y Guillermo, yo justamente me llama la atención esto que decís porque yo tengo 16 estudios en el Nacional de Buenos Aires y me pasa que tengo muchos conocidos que quizás encuentran una representación política en mi ley o en estas figuras que se hacen llamar libertarios. ¿Vos creés que es solamente por esto, por lo que decís de la rebeldía? No hay duda. ¿Qué otra cosa va a ser? No se van a hacer porque están enamorados del modelo autriaco, ¿no? Claro, claro, pero no, no. Es claro, vos me preguntaste cómo disfrutimos nosotros. Sí. Perón encarnaba la rebelión. ¿La rebelión qué? Al estatus quo. Un mundo mejor, un país mejor. ¿Quién lo expresaba? ¿Dónde se expresa el estatus quo? En el Estado. Sí. ¿Qué es el proceso? ¿Cómo son los procesos revolucionarios? La destrucción del estatus quo y la construcción de la institucionalidad triunfante de la revolución. Esto lo habrás estudiado ya. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Cuando vos institucionalizás la revolución, construís otro Estado. Sí. ¿Cómo te apropiás de él? Bueno, ¿la rebelión qué es? La transformación del estatus quo, responsabilidad del Estado. Claro. O sea, si va a Cristina, al Centro Cultural Kirchner a hacer una reunión con los diputados europeos. Sobre 30 minutos, ¿qué habla? Menciona 18 veces al Estado, que el Estado de acá, que el Estado de allá, que el Estado de acá. Y bueno, entonces, y tenés 50% de pobres, 60% de pobres, como lo mires, ¿de quién es culpa la pobreza? Y bueno, entonces los pibes, en ese áncer justiciario, que vos crees, obviamente, y que te duele la pobreza, y que te molesta. Bueno, entonces vos decís, mire, muchachos, nos vamos a rebelar. ¿Contra quién? Contra el Estado. El estatus quo. Listo, vamos. Y ahí viene Milley. Lo divertido es que hoy me mandaron un TikTok ahí de unos compañeros que hace, del año 16, donde, bueno, ya debe de ser un termiano, el 16, porque se estaba revolando el primer año de la gestión de Macri, ¿no? Sí. Donde yo le hablo de Macri y su casa. Sí. Y entonces Milley, ahí hace una carita, porque los compañeros le encantaron a mí, entonces dice, esta debe de ser la primera vez que Milley escucha la palabra de la casa. Siempre vivió de franco, bosteza en los actos patrios, y fue criado por los blancovillegos. Esto implica que hay todos los hombres, hay una sola clase de hombres que trabajan, menos el presidente y su casta. Menos el presidente y su casta. Menos el presidente y su casta. Pues tiene una palabra muy peronista la palabra casta, ¿eh? Sí. Es casta, causa, régimen, reen, 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 reen. Pero la utilizamos siempre los peronistas. Sí. Bueno, ahora él la utiliza y obviamente convoca a la rebelión, es un tránsito, después cuando vos llegás de verdad, por eso le digo, mi ley está enamorado del amor, estás en esa etapa que vos ya estás pasando, de la edad del pavo, donde vos no te enamorás de otra persona, vos te enamorás del amor, está bien. En este enamorado del esquema autodidacto, y yo lo valoro, me parece muy bien, a medida que evolucione en el aprendizaje de la economía, en su correlación con la realidad, que es la única verdad, lo vamos a recibir con mucho caliente en el peronismo. ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Joaquín Rodríguez te saluda. Te quería hacer una pregunta al respecto, vos valorizás algunos aspectos positivos de Javier Milei, incluso lo estás invitando al peronismo, pero suponte que él no viene, ¿cómo hace el peronismo para volver a enamorar a la juventud? ¿Cómo se hace para enfrentar a un tipo como Javier Milei? Por eso, nosotros seguimos llamando a la revolución, a la revolución inconclusa del peronismo. Desde el principio del valor, nosotros decimos, ¿por qué te organizás? Y para terminar la revolución inconclusa. Porque cada vez el mundo está complicado, en el esquema de la globalización, está saliendo de la globalización, pero hay que trabajo en el pacto muy costoso, y la Argentina cada vez está peor. Entre los modelos neoliberales y los modelos socialdemócratas, en la dictadura para acá, salvo la década ganada, el resto fue un desastre. Ahora, en la década ganada, este gobierno que surgió con esa bandera, resulta que está haciendo todo lo mismo. Imagínate que Alberto dice, yo aprendí de Ernesto Kirchner, y cada vez tenía más pobreza. Yo aprendí de Ernesto Kirchner, cada vez está muy peor. Yo aprendí de Ernesto Kirchner, cada vez está muy peor. Yo aprendí de Ernesto Kirchner, cada vez está muy peor. Bueno, no sé qué tiene. Obviamente, ante eso, dicho desde la máxima magistratura, los pierdan fruturados. Y nosotros, literalmente, decimos, no, miren, ahí no hay ninguna revolución. La verdad es la revolución del peronismo. ¿Hay una base moreno para partir de un punto, algún tipo de acuerdo con este gobierno que usted vea? Porque, bueno, son conocidas sus críticas, pero hay algo que usted diga, esto se está haciendo bien, partamos de acá para el futuro del peronismo, digamos. Sí, la verdad es que en términos estructurales y serios, nada, yo no puedo opinar sobre la política deportiva del gobierno. Pero lo que son el núcleo duro del gobierno, que es seguridad, defensa, relaciones internacionales y la política económica, es un asco. Decime, ¿en qué podrías acompañar? ¿En qué? Haciendo un esfuerzo, ¿en qué podrías acompañar? No hay nada. ¿Turismo? No hay nada, no es un problema. Es un problema estructural, es un muchacho socialdemócrata. Sí. Y vos me decís, no, mirá, y es lo mismo que vos me digas, mire, Moreno, ¿en qué coincidió con Alfonsín? Y mire, la verdad es que en el núcleo duro, en la columna del peronismo, nada, yo no soy socialdemócrata igual que éste. Después, no, no, pero fue el padre de la democracia, ¿qué hice yo? Esas cosas que hice uno para el canal, pero la verdad, ¿qué querés que coincida con él? ¿Qué podrías coincidir con este gobierno? Sí. Ni siquiera me gusta cómo toca la guitarra, pero ese es un tema personal mío. Sos malo, sos malo. No, no, pero si la toca, escúchame, te acordás que al principio hasta grababa audios ahí, haciendo canciones, cuando dijo, si me pego me levanto, así de... La etapa Boric, no, sería Gabriel Boric. Imagínate, nosotros dijimos que este chico Boric rápidamente iba a fracasar. La verdad dice que ya es más rápido todavía, ¿no? Ni siquiera... Dice, pues yo, un ministro de Economía neoliberal. Sí, sí. Los chilenos se levantan contra el régimen. Socialdemócrata es neoliberal. ¿Qué hace Boric? Pone un ministro de Economía neoliberal. ¿Qué hace Lula en Brasil? También. Arregla con el neoliberalismo. Y bueno, entonces, lo único que fue... Bolsonaro empieza a recuperar, es obvio. Y le va a ganar la elección. Perdón, buenos días acá. ¿Qué pasa? ¿Y qué es Alberto Fernández? Y es esto. Porque en términos económicos, neoliberales, socialdemócratas, es la escuela austríaca. Vos fíjate el problema de mi ley. Cuando habla de la escuela austríaca, pero cuando habla de las relaciones internacionales, él dice que es hincha de Trump, ¿no? Sí. Y resulta que Trump hace lo que hizo Moreno, con bastante más verpo, ¿no? O sea, es cine por parión y yo tenía el teléfono. Pero hace lo mismo, digamos. Los primeros que le pusimos traba a los flujos internacionales de comercio fuimos nosotros en el año 2012. Trump nos tomó como modelo. Y no lo sé si lo tomó, pero hizo lo mismo. Bueno, podemos decir que sí. Bueno, entonces, muy bien. Nos tomó como modelo. Bueno, pero entonces Trump está más cerca nuestro que de mi ley. Tiene un lío. Por eso tengo que cuando mi ley evolucione. Porque lo que hizo Trump fue destruir la Organización Mundial de Comercio, que es una de las columnas del modelo neoliberal que defiende mi ley. Ahora, ¿cómo puedo entrar en esa contradicción mi ley? Porque todavía es joven en términos académicos. No hace tanto tiempo que es economista. Milton Friedman decía 15 años de estudiar en Economía, graduado en Economía, para entender algo. Claro, yo te digo esto, vos tenés 16 años, te vas a recibir a los 18, después son 4 o 5 años en la carrera. Después 15 años más, y parás, Moreno, a los 32, 35, no puedes saber nada de economía, no, ahí recién empezaron. Claro, mi ley es el que... Para ser ministro de Economía, yo, por lo menos pasan los 50. Claro, hace 15 años mi ley era arquero en Chacarita, ¿no? Bueno, hace 8 años que está estudiando esto. Y está bien, y yo lo valoro, no estoy criticándolo, estoy mostrando simplemente que el furor que hay de muchísimos jóvenes detrás de él. Tiene que ver con la otra explicación, no con su ordenamiento internacional, su ordenamiento económico, que expresa la tranquilidad. Contra un Estado que es el responsable de esta pobreza. Y vos después le escuchás a Cristina, 30 minutos menciona 18 veces Estado, o sea, que cada minuto y medio, más o menos, si hubiesen sido 20 veces, sería cada minuto y medio, menciona la palabra Estado. Entonces llega un momento que dice, ¡Ah, muchachos, déjeme respirar! ¿Y no crees? Déjeme respirar, le están quitando el oxígeno. Pero cuando vos sos veterano y te quitaron el oxígeno, ya estás acostumbrado, ya te casaste, las mujeres se casaron, no tuvieron hijos. Ya transitaron esa etapa de respirar, viste, con el poquito oxígeno que te quedas, y te vas acostumbrando a la vida. Ahora, cuando tenés tu edad, necesitas respirar cuando te dé el tiempo. Y te vienen con el Estado de acá. ¿Qué decía Perón del Estado? Un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Por qué no dicen eso? Si vos dirías, un gobierno esclavo de un pueblo libre, se termina el fenómeno. Yo te digo a vos, ¿qué creen ustedes, pibe del Nacional de Buenos Aires? ¿Qué ofrece el Perón? Un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y se empiezan a mirar y dices, ¡Sí, vamos para ahí! ¿Por qué me vení con la escuela que traí acá? Que te voy a aumentar el boleto a 300 pesos, porque no sé qué pasa con los subsidios, no sé qué quiere hacer. Ah, licheo, que quiere privatizar la escuadra. ¿Vos te parece que alguien va a votar a mí? Y le decís, quiere privatizar la escuadra. ¿Por qué Pillay tiene la propuesta de privatizarla? ¿Sabías eso, don? Sí, dile. ¿Por qué? Porque un día en un debate conmigo le dije, ¿cómo hacemos con el espacio público, cuando la mercadería está en el espacio público? Pues yo no sé una cita. Defino la propiedad privada y la mercadería es tuya mientras esté en tu propiedad privada. Cuando se va al espacio público, la mercadería tiene que buscar el bien común, porque para eso es el espacio público. Ahora, que yo no creo ni en el bien común ni en el espacio público. ¿Y entonces qué hacemos? Privatizamos todos los cuadros. Bueno, nadie va a votar cuando diga eso, ¿no? Claro, y encima... Hubiese votado a Alberto si se enteraba de verdad que era el socialdemócrata y decía, yo no creo en los planes. Pero encima, Milei estaría haciendo lo mismo que le critica el intendente Larrieta, ¿no? Pero hay un tema de madurez, no nos agarremos con Milei, hay un tema de madurez. Yo lo aprecio, lo valoro, tenemos que transitar todavía. Cuando yo le hablo bien de Trump, a mí me parece que está bien. Sí. Porque el peronismo siempre se llegó bien con los republicanos y mal con los demócratas. Los demócratas son los que utilizan el músculo militar norteamericano. Las bombas atómicas las tiraron los demócratas. Brown era demócrata. ¿Viste? Pero tanto esta historia que parece que Brown fue la republicana. Brown era demócrata. Un copas y marxista norteamericano. Sí. ¿Está bien? Claro. Y entonces nosotros no somos estatistas. No somos. No somos estatistas, pero la consigna era un gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Y cómo se organiza la sociedad? Con libertad. Nosotros somos los verdaderos defensores de la libertad. Cuando discutíamos con mi lección, ¿sabes cuál era la diferencia? Que vos solo defendés la libertad del sur y yo me era la cañina dormí tranquilo. Por eso le damos el gallinero. Y ahí se queda. Nosotros somos los defensores de la libertad porque la libertad es un don de Dios. A vos te pensás que la sociedad, la libertad sale de la sociedad. La libertad sale, como la vida, de la creación. No, por eso el libre de río. Sí. Bueno, entonces nosotros, los peronistas, somos los verdaderos defensores de la libertad porque no le impedimos a un muchacho como vamos a ser millonarios, pero generamos la base material para que tu colega que está al lado que no quiere ser millonario, sino que quiere ser el mejor violinista del mundo, con su trabajo, que por eso se conmemora mañana, el primero de mayo, tenga lo suficiente para alimentar a su familia, comprar su casa, su auto, y él, sale solo por riesgo y la otra vez, mientras voy a ser millonario. ¿Cuál crees? ¿Pero quién es el que define la libertad? Y nosotros. Porque cuando mi ley te dice, usted tiene que hacer el respeto para ganar plata, vos no sos libre, porque es como el perrito de Pabias que le tocaban a la campanita y le daban hambre. O sea, cuando a vos te dan los incentivos para ganar plata y vas en la dirección de los incentivos, no son libres. No son libres. La verdadera libertad es la otra, la que pudieran ganar plata y les hizo victoria. Y así la haría si para cada golpe hay un desposito. Bueno, Guillermo... ...tener los mejores violinistas, los mejores deportistas, los mejores de cada cosa. Así que sigan estudiando y transformense en hombres libres y vivían peronistas. Perdón, acá te saluda Mariano, un poco más grande que Edu, 30 años. Yo quería preguntarte si... ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ves al peronismo de cara al 2023? Y también, obviamente, con la multiplicidad y la división que hay, ¿no? Puertas adentro del frente de todos y lo que hay fuera también del frente de todos. ¿Cómo llegamos al 2023? Mira, a mí me gustaría llegar con otro gobierno porque con este gobierno está claro, está cantado el triunfo de ellos, ¿no? Está cantado el triunfo de ellos. ¿El triunfo de...? ¿Quiénes son ellos? Del mal. ¿Del mal? Sí, sí. O sea que al mal se opone el bien. Vos tenés que trabajar por el bien. Ahora, como vamos, va a triunfar el mal. No tenga duda porque este gobierno es peor que el de Macri. ¿En qué sentido? En todos. ¿En qué sentido no? ¿Y el mal quién sería? Todos los indicadores están peor que con Macri. Todos. ¿Y el mal quién sería entonces? Y bueno, en este caso lo que van a ganar en el 23 si sigue gobernando Alberto. Ok. ¿Usted estaría dispuesto a participar de un gran paso del peronismo? Pero si el peronismo hace... ¿Pero cómo no vamos a participar? Obviamente que sí, si nosotros del peronismo no estamos... Nosotros construimos otra herramienta electoral. El partido judicialista está en manos de un intruso llamado Alberto Farrón. que se confesó ser socialdemócrata. Bueno, si es socialdemócrata no es peronista, ¿no? Y no, claramente. Y él... entonces... Hay que hacer otra herramienta electoral. Es lo que hicimos, pero el movimiento es peronista y los doctrinales somos nosotros. Sí. Y Guillermo, hablabas de la economía y nos gustaría preguntarte cómo ves al acuerdo al que se llegó con el FMI. tal internacional. A ver tu viejo te educó que las deudas las tenías que pagar. Así que las deudas hay que pagarlas, pero este acuerdo es un asco. Está bien, pero no tan bien, digamos. ¿Cómo está bien? No dije que está bien. Las deudas hay que pagarlas, pero este acuerdo es un asco. Ok. ¿Cómo está bien, pero no tan bien? No dije eso. Ok. Y la fractura interna que supuso el acuerdo... ¿Vos estás de acuerdo que las deudas hay que pagarlas? Pero por supuesto, si no, no puedo seguir subsistiendo. Muy bien. El tema de cómo arreglarse una deuda es quién pone la plata. En este acuerdo ¿quién pone la plata? ¿El pueblo? Muy bien, entonces es un asco. Punto. ¿Y entonces? Y entonces tenés que buscar quién ponga la plata. ¿Y por ejemplo los que se la jugaron? La tienen que poner... No, ¿qué es eso? Es un tontería. La tienen que poner los terratenientes de la campa húmeda. ¿Y en cierta forma son los que se la fugaron? ¿Pero qué fugaron? No sé, ellos son... Después hablamos de economía en profundidad. No repitamos cosas que no significan nada. La plata la tienen que poner los terratenientes de la campa húmeda. ¿Cómo la ponen? Pues, bajarse el costo a los productores a partir de que le bajase el costo de los arrendamientos de la tierra cuyos dueños son los terratenientes y a su vez poner el derecho de exportación. Los utiliza al máximo posible. Pues recaudas con el derecho de exportación y el productor no tiene problema en pagarlo porque le bajaste los costos. Cuando le bajas los costos el campo sigue igual. ¿Quién es el campo? Los productores, los contratistas y los trabajadores. ¿Quién no está igual en el terrateniente? Bueno, ahí te estoy explicando quién pone la plata. Ahora, en vez de hacer eso, no, pero ¿cómo te vas a enojar con la sociedad rural? Entonces te enojas con todos los jubilados. Jubilados, pensionados, trabajadores, todo, ¿no? Bueno, entonces es un asco, ¿de acuerdo? ¿Cómo le vas a hacer pagar la deuda al pueblo? Claro. O sea que tampoco tiene esto de crecimiento sostenido. O sea, no va, no, no sé, porque dicen que no se va a condicionar el crecimiento, no va a impedir el crecimiento. Decís que esto es una mentira. Pero es obvio que es una mentira. Se presentó el Fondo Monetario en el Banco Central. Te regaló el déficit fiscal primario y por el otro lado te acogotas con la política monetaria. Por eso le dijeron al brasilero que le dijeron para el presidente que el presidente del Banco Central que el presidente el tema, quien fue el tema que repasó a Lula. ¿Por qué le echaron a Lula? A Lula, a Birma. Porque violentó una ley fiscal muy seria en Brasil. Quisieron bien y fue el tema flexibilizó esa ley. Después que se hizo esa ley que le permitió tener flexibilizas, sentaron a este muchacho en el Banco Central y ahí se las cosas que hizo. Era así. Y después viene Bolsonaro. Ese muchacho sabe lo que hace. No es Guzmán o un muchacho que dice este es un cuadro de verdad del sistema financiero internacional. Y las declaraciones que hizo fue clarita hasta de ayer. Dijo no, no, se van a regalar plata solamente a las familias que están muy, muy mal. Nada de regalar plata. Y segundo, dejen que la inflación internacional entre la Argentina porque solamente la producción y bajen el consumo. Mira qué gochito. Sí, hablamos de Alberto y no hablamos tanto de Cristina. Vos que trabajaste tantos años con ella, ¿cómo la ves hoy en día? ¿Pudiste hablar con ella? No, pero no, no, pero no tiene importancia. La política no es a partir de las personas. Si no, es que es un libre. Primero está la patria después del movimiento. No te parece eso. No, no, mirá. Cristina no solo tiene que renunciar para que se den los extremos del cambio del gobierno mediante una ley de cefalía bajo la ley. y los atributos de la ley de orden como siempre son los peronistas, sino que tiene que hacer algo más grave todavía para ella. Que pedir perdón. Tiene humildemente que pedir perdón. Para que esté bien ella con su alma. No, no, no por la política, no por el derecho positivo de la ley de cefalía, sino para que esté bien ella con su alma. Tiene que pedir perdón. Porque no se equivocó en el menú de la noche, no combinó bien la ropa con la cartera. Tiene perdón porque mirá donde llegó el pueblo. Condujo al pueblo la derrota. Ok. Usted no reivindica aquella victoria de Alberto sobre Macri. ¿Qué otro final hubiera imaginado? Pero escúchame, para los peronistas la elección es un medio, en un fin. Claro. Esa consigna primero da nemo después vemos es una estupidez. Porque primero da nemo después vemos y cuando vemos este desastre se condujo el pueblo a la derrota. Vos imagínate el triunfo del mal va a ser por 15 o 20 puntos. Ah, fuerte. Y entonces, ¿y quién va a representar a los humildes de esta patria? ¿Usted da cuenta que está dejando a los humildes y a la mayoría de los trabajadores sin representación? Porque es la primera vez que la causa no quizá no tenga continuidad histórica. Pero ¿te das cuenta de dónde estamos llegando? Al paredón. O no se dan cuenta de dónde estamos yendo. Al paredón. Entonces, ¿qué importancia tiene haber ganado la elección para conducir al pueblo a donde lo estás conduciendo? Sí. ¿Qué es lo que les pasa? Pero aparte, pasamos de lucha y vuelta y traer a Perón para hacer la revolución a ganar una elección? Esa es toda la rebelión que se le puede plantear a los jóvenes. ¿O ustedes mismos se pueden plantear? Tienen 16 años, imagínate vos y si no, pero había que ganarle a Macri. Eso era lo que querían en la vida, ganarle a Macri. No. Era un medio para construir una patria dignas de ser vivida. Mirá donde se está llevando. Claro. Ah, bueno, viste. Entonces... Lo que pasa es que este es un tema de los adultos, no de ustedes. El responsable es Cristina. Ok. Y pero, ¿te encontrás optimista para el 2023? Sí. Sí, porque veo cosas interesantes, ¿eh? Veo optimista por la naturaleza, porque los periodistas no creemos en el pesimismo, somos optimistas a distintos grados. No, no está pasando con eso, la UO fue muy importante. Están pasando cosas, están pasando cosas. Hay unas fuerzas subterráneas que se están encontrando. Hay un espacio económico muy importante que está siendo el plan económico para el próximo volumen o cualquiera sea él, sí, también está claro, pero aparece otra cosa. Nosotros vamos a presentar el plan económico peronista y después las fuerzas productivas ante las opciones van a tener que, las productivas, vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver si la industria decide tener un país posindustrial. Vamos a ver, vamos a ver si es así. Vale, yo veo que hay, viste, está la teoría de la disolución nacional y yo veo fuerzas que se empiezan a encontrar detrás de la existencia de la patria. y empieza una historia en la cual los jóvenes se tienen que sumir, que es la construcción de una patria grande con un pueblo feliz y eso solamente lo da el peronismo. Yo veo, alguna cosa, por eso digo, mire, tratemos de cambiar este gobierno rápidamente y que a su vez Cristina pida perdón, que agarre un gobernador peronista, veterano. Tratemos de llegar con una fórmula competitiva para el 2023, por consenso, por paso, como sea. Y ya después de un año, un año y pico de ejercicio económico peronista, que ya creció el pacto y ya hay verdad y hay blu, blu, bien, vamos a una discusión profunda del otro lado con lo que planteé en otra Argentina y ahí vemos, ahora, si esto no se da, al final está cantado, pero bueno, yo no sé ni cómo preguntarte hoy cómo me siento, cómo me siento en condiciones de que podemos dar vuelta a esto si se dan algunas condiciones. Dar vuelta a esto significa cambiar al gobierno, ¿no? Siempre dentro de la ley de dólares. Gobernador, veterano, dijo recién, usted Moreno, no quiero dejar pasar esta frase, ¿tiene un nombre hoy en día? No importa, la política de los nombres no es relevante. Bueno, pero es interesante. No, 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 ¿qué hice yo? Buscaico, el gobernador peronista, el ano hay. ¿Otro Alberto, quizás? Sí, podría ser, con el nombre de Pila tampoco es importante, puede ser, puede ser, puede ser un poco más de la provincia, puede ser del norte, puede ser del sur, las características que tiene de ser un hombre que se han pasado los acontecimientos del 89, del 2001, y que esté apto físicamente, intelectualmente para agarrar el sistema, ¿no? Es que imagínate que te deja que hueso, por eso viene un veterano. ¿Pero Guillermo vos crees que se podría apuntar a la juventud con un gobernador quizás de una provincia? Porque lo que importa es el proyecto. ¿Y la patria? Pero claro, Perón tenía setenta y pico de año cuando volvió, ¿y qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Al contrario, ¿qué pasa? ¿Cómo no vas a poder? ¿Qué te parece? Solamente apuntás a los jóvenes y ponen joven? Claro. Dale, che, que Milley es jovencito, ¿acaso? ¿Cuánto tiene? Yo he tenido la edad de Mansur, ¿cuánto tiene Milley? La verdad que no sé, ¿cuánto tiene? 51 creo que tiene Milley. ¿Cuánto? 51 creo que tiene Milley. ¿Y cuánto tiene Mansur? Y debe tener un poquito más, cinco años más. A ver, ya te decimos. 52 tiene, Mansur debe tener 52, 53, la sé con cara de viejo. 53, 53. ¿Viste? Es lo mismo. Cara de viejo Mansur, me gusta. Claro, son como esa, ¿viste? Esa pita que te hace a niño Jesús con cara de viejo, ¿viste? Pero el acento tucumano es más lindo, es más lindo. No, yo no te digo que no, yo lo valoro, él parece viejo, pero es Manzur. ¿Y Mansur no sería un cuadro que podría servir en un futuro? Pero todavía es jovencito, sí, yo no te digo que no, es jovencito todavía. Igual que Masa, es un jovencito. Para que quede en pie y hueso agarró un veterano, hacerme caso. Y una más cortita, Sergio Masa, ¿cómo lo ves, Guillermo? Y también, es un coronel antiguo, pero es un coronel todavía. ¿Necesario? ¿Cómo? ¿Necesario? Pero sí, qué sé yo, todos son necesarios, hasta el último militante es necesario en el peronismo, ¿por qué no sería necesario? Es necesario, perdón, hay que interrumpa, pero es necesario si va a poner siempre primero a la patria, o no. Pero yo dije de como militante peronista, yo no estoy analizando las características personales del hombre, ¿no? No me preguntan, todo militante peronista, porque aparte, las grandes sobras remedian, por eso está mal la pena de muerte, que la pena de muerte invalida que un hombre al pedir perdón pueda ser perdonado. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte, porque las grandes sobras también remedian todo el pasado, como la historia de San Pablo, de Pablo, en aquella época, de San José. Además, Sergio le asumó amor y alarmado del frente de todos, así que le damos ese puntito. Moria es una gran persona extraordinaria, no tiene nada para decir de Moria. Por eso. Gran cuadro. Sí, 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 no tiene nada para decir, no, aparte, la mora está por encima de eso, yo no voy a meter en los temas personales, esos son, pero voy a casar con la cual he tratado alguna vez para decir una persona extraordinaria. Juan, Guillermo, muchas gracias, por atendernos, en serio, sigan estudiando, che, ese de 30 espero que ya sea se ha recibido de algo, si no que se... No, sigo estudiando, sigo estudiando, recibí de licenciado en actividad física y deporte y ahora estoy estudiando historia en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy bien, me encanta eso, me encanta, se estudia toda la vida, pero ya te recibiste, estaba cerrada de recibirte, así que está muy bien. Y lo otro que tiene 16, que terminen, que sigan estudiando, que se formen como buenos hombres trabajadores peronistas y obviamente ya están en la edad de estar empezando a ver que le van a pasar las banderas en cualquier momento. Y nuestra generación, que es la generación que tuvo una de cada ganas, nos quedan algunos lutos, pero ya estamos pasando la bandera, eso no hay ninguna duda. Así que, fortalezcan su espíritu y fortalezcan su cuerpo para recibir las banderas que se las vamos a pasar para que construyan ustedes a verlo una vez y para siempre en la parte de la grande y no por lo feliz. Les mando un fuerte abrazo peronistas a ustedes y mañana un fuerte abrazo a todos los trabajadores de la patria. Feliz día Guillermo y muchísimas gracias por atendernos y quedarte acá con nosotros. Oye, te lo dices, me fui a los del disco como los radicales. Chao. Bueno, escuchamos a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner, militante peronista, político y economista. Declaraciones importantes, graciosas y la verdad es que muy interesantes. también. Bueno, en algunos casos sí, 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 cuestiones económicas. Sí, potente, contundente usaría yo la palabra, así que le agradecemos a Guillermo por venir a todos al obelisco. Si les parece. Sí, a ver, arrancó pesimista, terminó un poco más optimista y nada grande se puede hacer con un pueblo triste, así que vamos a escuchar y pedirle la buena leche a San Jauretche. a San Jauretche.